amigas y amigos gracias por su tiempo ahora te explicaré sobre este nuevo tipo de inversiones innovadoras y recuerda que si llenas la encuesta que ha registrado en nuestra base de datos y obtendrás una bonificación gratis para tu primera inversión el enlace quedará en la descripción de este vídeo así que quédate hasta el final que vamos a empezar bueno crowfunding ecuador es la nueva forma de invertir en bienes raíces sin necesidad de contar con gran cantidad de dinero puedes encontrar más información en www.crowfunding.es el proyecto se está desarrollando con la ayuda de la incubadora aprendo de la universidad técnica particular de loja no olvides abrir el enlace que te dejaremos en la descripción de este vídeo que seguro te va a interesar somos la primera compañía de financiamiento colaborativo del ecuador constituida mediante la aparición de la nueva ley orgánica de emprendimiento e innovación del ecuador el fondeo colectivo se ha popularizado con gran fuerza en países desarrollados y consiste básicamente en realizar una recolecta para construir un proyecto o evento en específico en el caso de crowdfunding ese se especializa en el sector inmobiliario por una parte los arquitectos los ingenieros constructores postulan sus proyectos ya sea que quieran construir una o diez casas y necesitan financiamiento la plataforma determina la viabilidad y seguridad de cada proyecto luego se abre una scroll account o cuenta de confianza a nombre del constructor en cualquier institución financiera del país es algo muy parecido a los fondos de fideicomisos para resguardar el dinero de los microinversores pero este tipo de cuentas no implica costos mensuales una vez que se ha recaudado todo el dinero por parte de los microinversores y cumplida la meta de financiamiento para la puesta en marcha del proyecto la cuenta libera los fondos al constructor e incluso lo libera por avances de la obra cuando se construye el inmueble la ganancia de los microinversores va en función de la plusvalía que se haya generado desde la construcción hasta la venta del inmueble en este tipo de proyectos los márgenes son muy atractivos y seguros ya que lo peor que puede pasar es quedarte con una parte de la construcción que pudo no venderse por varios años pero tu dinero sigue materializado en la obra y en general siempre existe plusvalía para este tipo de proyectos así que no te pierdas la oportunidad de participar en esta nueva forma de invertir en bienes raíces ya que por lo general esto era algo casi inalcanzable para nosotros por la gran cantidad de dinero que se requería para este tipo de inversiones ahora bien no olvides llenar la encuesta que seguro te va a interesar comparte este vídeo a quienes consideres que les pueda interesar ya sean constructores o gente interesada en invertir y suscríbete a este canal para encontrar más temas y aprender sobre oportunidades que nos brindan las nuevas regulaciones la innovación y el emprendimiento que es la nueva forma de potenciar y desarrollar nuestro sistema económico si quieres conocer todo acerca del crowdfunding toda la regulación y todo lo que implica también te dejaré un enlace en la descripción y en las tarjetas de este vídeo donde el superintendente de compañías valores y seguros del ecuador te explica a detalle mediante un corto taller eso ha sido todo que tengan un excelente día en la descripción y en la descripción Gracias.